Buenos días, comenzamos con la actividad central del día de hoy. Yo me llamo Bruno y voy a intentar presentar a la mesa, tenemos a dos compañeros de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de San Martín, Nacional de San Martín, Verónica me pidió para presentarse a ellos, así que yo voy a únicamente presentar la mesa, antes de presentar la mesa le voy a entregar algunas cosas en base a lo que estuvimos discutiendo en estos días, una cosa eran los ticholos porque no sabían qué era, yo les conté que había coordinado Rivera, no tenía un paquete entero y le traje dos ticholos a cada uno. No, no tienen que probarla ahora, pueden dejarlo para después. Otra cosa es uno de los libros en los cuales hemos publicado algunos compañeros que se llama Coproducción de Conocimiento en la Integralidad porque una de las discusiones que tuvimos es sobre la relación investigación, extensión y enseñanza, se los dejo. Y después hay otros libros acá, sobre todo de la universidad y de extensión. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora, ¿mejor? Bien, la intención de un poco de la mesa es poner en discusión algunas cosas que estuvimos haciendo con el grupo de estudios sociales y culturales sobre deporte durante el año y también con el grupo de problemas sobre la enseñanza y con el PDV FISAL, que es el polo de desarrollo universitario que hay en Rivera, sobre la relación de ciencias y políticas públicas, sobre todo ciencias humanas y sociales y las políticas públicas. Lo único que voy a advertir al inicio es la cantidad de tiempo, hay más o menos 40 minutos de exposición que se lo van a repartir entre los dos indiferentemente y algunas de las cosas que nos preocuparon para por qué esta mesa y por qué los dos compañeros que trajimos. En el grupo, entre el año pasado y este, empezamos con la investigación sobre violencia en el deporte en el 2015, percibimos dos oleadas que hicieron que definamos una triple agenda, una agenda política, mediática, o sea, ¿qué estudiar? Bueno, nos preocupan qué sucede en las políticas públicas, qué sucede con los medios de comunicación y una agenda académica que tiene que ver con los intereses propios del grupo. Sí, no tiene audio en Paisandú. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Bien. Ahora, sí, ahora agarramos el... Bien. Les cuento que están conectados la gente de Paisandú y Maldonado, falta la gente de Cerro Largo. Advertimos dos oleadas que influyen sobre las ciencias humanas y el deporte. Las ciencias humanas en general, que es la preocupación central. La primera oleada de la que voy a introducir es sobre las políticas conservadoras y la segunda oleada es sobre la ciencia objetivista y purista que está influyendo sobre nuestras agencias de investigación y las políticas públicas en general. Es decir, la primera tiene que ver con el ascenso de las políticas conservadoras regional e internacional, de las cuales algo van a hablar los compañeros, y también sobre por qué estamos en constante búsqueda de la ciencia pura, de las buenas prácticas y de las neurociencias que buscan lo bueno en los sujetos. Un poco eso para introducir que son dos oleadas que están directamente relacionadas y que influyen obviamente sobre nuestro trabajo y sobre nuestras prácticas, en el caso de educación física, sobre las prácticas docentes. Bueno. Bueno, buenos días para todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar acá, poder colocar algunas cuestiones en torno a las ciencias sociales y las ciencias humanas que abordan el deporte y en su cruce con las políticas públicas. Así que, bueno, muy amables a todos. Y nos plantearon cuatro ejes para discutir, que nos dividimos entre José y yo. Estos ejes son preguntas que, bueno, disparadores para comentar el caso de Argentina, pero bueno, precisamente lo que nos interesa es armar un debate con ustedes, un intercambio, que ustedes plantean reflexiones, hagan preguntas y también, bueno, presenten sus dudas, que seguramente después de nuestras dos exposiciones van a quedar muchas. Hay cuatro ejes que nos plantearon los compañeros que organizaron la mesa. Uno, cuáles han sido las relaciones de nosotros como investigadores, investigadoras, con la formulación de políticas públicas, con el diseño de políticas públicas. Un segundo eje que es muy parecido al primero, que son los aportes de las ciencias sociales y las ciencias humanas dedicadas al deporte, a otros campos de conocimiento y a la formulación de políticas. Un tercer eje que tiene que ver con cuáles son los temas que nosotros consideramos que deberían ser también como parte de la agenda política, incluso de la agenda mediática, que las ciencias sociales puedan realizar. Y un cuarto eje que sería, cuáles serían los futuros temas para investigar en ciencias sociales, ciencias humanas en torno al deporte. Después hay una... ...estudios sociales de la Universidad de San Martín, yo también. Él es doctor en antropología por la Universidad de Buenos Aires y yo soy doctora en ciencias sociales. Entonces, ambos comenzamos a trabajar para nuestras tesis de licenciatura en antropología con los hinchas que integran las barras bravas en Argentina. Que incluso nosotros tenemos la postura de no llamar barras bravas, sino usar la terminología propia de ellos, que ellos se denominan hinchas o se denominan barras. Entonces, comenzamos nuestras investigaciones de campo, precisamente porque la antropología se caracteriza por hacer un tipo de trabajo de campo de tiempo prolongado con los grupos sociales que elegimos para estudiar, con los cuales trabajamos. Y, bueno, se define también la etnografía a grandes rasgos, ¿no? Estoy hablando por la observación participante y las entrevistas en profundidad. Entonces, comenzamos esas investigaciones en 1999, en el siglo pasado. Ustedes lo que tienen que decir es que no parecen tan viejos. Yo era más alto, tengo que decir. Entonces, comenzamos ya hace un montón de tiempo esas investigaciones, que, bueno, fueron similares en la medida en que tratamos de entender cuáles eran los significados del aguante, que es una categoría nativa estructurante de la identidad y la pertenencia de los hinchas de los hinchas en Argentina. Seguramente acá también es una categoría que, digamos, genera pertenencia e identidad entre los hinchas de los cuadros uruguayos. En Argentina eso es como muy notorio. Entonces, trabajamos en torno a esa categoría y en torno a cómo estaban compuestas las hinchadas de fútbol. O sea, hay como una base común, ¿no?, entre los dos, entre los dos trabajos. Después yo hice más un trabajo entre fútbol y política. Me interesé más por los procesos políticos internos de los clubes de fútbol. Trabajé puntualmente con la hinchada en el club independiente, que está ubicado en el partido de Avellaneda, al sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y José hizo una primera etnografía con un club colegiales, que es un club del ascenso, y después con el club Huracán. Entonces, y él realmente es el referente, el especialista de violencia en el deporte en Argentina. Bueno, así que esta es la presentación. Con estos cuatro ejes, José va a comentar el primero, que es la relación entonces entre qué hemos tenido como investigadores, puntualmente su propia experiencia como investigador en torno al espacio de las políticas públicas, los aportes que se han hecho desde las ciencias sociales, y ahí me acoplo yo con algunos comentarios respecto de los otros ejes. Buen día a todos. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a la Universidad de la República, al ICEF, a Bruno, a todos los que nos han invitado aquí. Estamos muy contentos de estar acá. Como bien dijo Vero, mi deseo para hoy, estos 20 minutos para charlar con ustedes, tiene que ver con hacer una reflexión acerca de la relación entre ciencias sociales y humanas y las políticas públicas, o la creación de políticas públicas, a partir de mi trabajo de campo con Barra Bravas. Yo hice, como dice Vero, hice varios años de investigación con Barra Bravas, con el objetivo de entender los sentidos de la violencia para los Barra Bravas, que era lo que los Barra Bravas pensaban como violento. Entonces, la primera reflexión es, ¿para qué sirven las ciencias sociales? ¿Para qué sirven las ciencias sociales en función de su relación con las políticas públicas? Y creo que lo primero para mencionar es que la idea de servir, es un eje de discusión muy importante, no lo vamos a dar acá porque nos lleva para otro lado, pero si nosotros pensamos que las ciencias sociales y las ciencias humanas tienen que servir para algo, lo que tenemos que pensar es, bueno, sirven en dos dimensiones diferentes. Primero, sirven para mejorar, sobre todo, la relación entre ciencias sociales y deporte. Sirve para mejorar siempre nuestros conceptos, nuestras herramientas teóricas. Hacer investigación social en el deporte siempre sirve también como un espacio para discutir nuestros conceptos. Yo no trabajo deporte, yo trabajo en el deporte y trabajo, por ejemplo, la violencia en el deporte, trabajo una teoría de la acción en el deporte. Entonces, el deporte para mí es un lugar privilegiado para pensar ciertas herramientas teóricas de las ciencias sociales. Eso por un lado. Pero también la relación entre deporte y ciencias sociales y la relación entre deporte, ciencias sociales y políticas públicas es un lugar privilegiado para pensar cómo intervenimos en el espacio público. Como los cientistas sociales, en nuestro caso, los antropólogos, pero también los sociólogos, etcétera, todos los investigadores, ustedes, los profes de educación física, iba a decir un chiste, allá le decimos profes de gimnasia para hacerlos enojar, no sé si acá se enojan con eso, supongo que también. Pero entonces, ¿para qué sirve nuestra investigación? Sirve para pensar mejores políticas públicas. ¿Y por qué sirve para pensar mejores políticas públicas? Porque cuando hacemos investigación social, todos, todos, todos los que hacemos investigación social, todos los que estamos acá, todos los que trabajamos pensando un problema social con una mirada científica, lo que tenemos es un mejor abordaje de ese problema. Un mejor abordaje que se aleja de una cierta cantidad de prejuicios. Un mejor abordaje que se aleja de una mirada común sobre un problema. Y eso fue lo que yo intenté hacer sobre, o respecto a la violencia en el fútbol. Y para eso lo que hice fue analizar las prácticas violentas de las barrabrabas. Cuando uno piensa las barrabrabas, lo primero que piensa es que son prácticas que no tienen ningún sentido. Y lo que nosotros queríamos hacer desde un principio era mostrar cuáles eran las lógicas de la violencia en el fútbol. Mostrar que había sentidos en las violencias en el fútbol. Que esos sentidos tal vez no eran lo que nosotros entendíamos que estaba bien y lo que estaba mal. Estaban muy lejos de eso. Pero sin embargo, para los miembros de las barrabrabas había sentido. Para eso lo que hice fue hacer un trabajo de campo largo. Trabajé con el hinchado huracán durante mucho tiempo. Fui a ver huracán de local, de visitante, comí asado. Juegó al fútbol con los barrabrabas. Hice una aproximación con los barrabrabas para entender que era para ellos pelearse. Que era el aguante. Y entonces lo que busqué eran esos sentidos que tenían las prácticas violentas para poder luego, si nosotros entendíamos esos sentidos, podíamos pensar políticas públicas para la prevención de la violencia. Si nosotros entendíamos los sentidos de la violencia, estábamos muy alejados de los que pensaban que la violencia en el fútbol era la marca del sinsentido, la sinrazón, del salvajismo. Como ustedes verán, cuando aparece representada la violencia en el fútbol, en los medios de comunicación, aparece representada como la señal máxima de la incivilización. Y por el contrario, cuando nosotros trabajábamos con los barrabrabas, veíamos que tenía lógica la violencia. Una lógica que tal vez para nosotros es ilógico, desde nuestras concepciones de lo que está bien y lo que está mal. Pero para ellos estaba bien. Entonces, mi primer deseo era pensar esas violencias. Teniendo en cuenta que aquello que se define como violento, y eso está muy bueno para pensar el concepto de violencia, es siempre un campo de disputa. Que lo que nosotros definimos como violento, otros actores lo pueden pensar que está bien. No toda la sociedad está de acuerdo acerca de qué es violencia y qué no es violencia. La violencia es un campo de disputa por la legitimidad. Entonces, los barrabrabas creían que sus prácticas, como eran legítimas, creían que estaba bien. Nunca entendían que era algo malo. Por más que sabían que legalmente estaban perseguidas sus acciones. Sabían que lo que hacían legalmente estaba mal. Pero para ellos pelearse estaba bien. Y de hecho no utilizaban la idea de violencia. Utilizaban la idea de aguante, de combate, un montón de formas de referirse a sus prácticas, que le daban legitimidad a sus prácticas. Entonces, a lo largo de mi trabajo lo que hice fue intentar entender esos sentidos de la violencia. Cuando entendimos esos sentidos me parece que llegamos a cuatro resultados, bien generales, después si quieren los ampliamos, pero bien generales de la violencia que nos sirven para nosotros para pensar políticas públicas y después les cuento qué pasó cuando pensamos políticas públicas. Lo primero, y lo más, lo primero, no lo más interesante, pero lo primero, para pensar la violencia en el fútbol, es que la violencia en el fútbol siempre se reduce a las barrabrabas. Y eso es un error enorme en el fútbol argentino. Supongo que acá también. Porque si nosotros vemos bien el fenómeno violento en el fútbol, hay un montón de actores que también tienen prácticas violentas. Espectadores que no son parte de las barrabrabas, jugadores, dirigentes, la policía. Actores que tienen prácticas violentas, pero que quedan muchísimamente, muchísimamente no, muy rápidamente invisibilizadas sus prácticas, y las únicas prácticas violentas que se ven son las de las barrabrabas. Hay como un juego de luces y sombras, y lo primero que pensamos cuando hablamos de violencia en el fútbol es de las barrabrabas. Y sin embargo, lo que sucede es que ese efecto de luces lo que hace es iluminar un solo actor y olvidarnos de las prácticas violentas del resto de los actores. Y entonces, ahí tenemos un primer problema para pensar políticas públicas, porque las políticas públicas están siempre dirigidas a uno solo de los actores violentos en el fútbol, que son las barrabrabas. Y se olvida de trabajar en el resto de los actores que también tenemos prácticas violentas. Tenemos, y me incluyo a mí que soy un espectador que no soy parte de las barrabrabas, que tenemos prácticas violentas. Y entonces, ahí, después voy a trabajar sobre este punto un poquito si tengo el tiempo, es necesario pensar de qué manera se juega un juego muy cínico de presentar un solo actor como violento y olvidarse de todo el resto de los actores que también tienen prácticas violentas en el mundo del fútbol. Ese era el primer punto que me parecía interesante. ¿Cómo? Para pensar las violencias hay un efecto de luces y sombras que ilumina un tipo de violencia y no otras. Y que es central para pensar las políticas públicas, porque esto mismo sucede también cuando se piensa, por ejemplo, el delito. Siempre se ilumina una forma de delito y se olvidan otras formas de delito. Siempre cuando, no sé cómo será acá, pero en la Argentina cuando se piensa el delito, siempre se piensa el delito del joven que en una esquina te roba, cuando pensamos delito. Y nos olvidamos de un tipo de delito que es central, que es la corrupción, por ejemplo. Todo el delito de cuello blanco, por más que no tenga cuello blanco. Todo lo que se llama delito de cuello blanco. Entonces, ese juego de luces y sombras es un juego de luces que pensado de las políticas públicas también es funcional para construir ideas y representaciones acerca de ciertos sujetos como peligrosos y olvidarnos de qué forma todos también somos responsables de las violencias en este caso y también de los delitos en otros. Ese es el primer punto. El segundo punto que tiene que ver con el fútbol argentino para pensar las violencias es que las violencias siempre se reducen en el fútbol argentino a los más pobres. Cuando se piensa la violencia, se piensa como una particularidad de los más pobres. Violencia igual pobreza. En el fútbol argentino esto es un error garrafal. No sé cómo será acá, pero cualquiera de nosotros va a una barra brava de fútbol en la Argentina y la composición social es muy heterogénea. Depende de las barras bravas y después, en eso si quieren, ampliamos, ¿no? Porque hay muchas diferencias entre las barras bravas. No es lo mismo la barra brava de Huracán que la barra brava de Ituzangó, etcétera, etcétera. Todos los clubes tienen barra brava, pero son muy diferentes su composición en función de las diferencias de los clubes. Pero lo que tenemos que pensar es que hay una gran heterogeneidad de la violencia en el fútbol. Hay una gran heterogeneidad de las violencias en el fútbol y una gran heterogeneidad de las barras bravas. Entonces, cuando se piensa violencia en el fútbol, se reduce sobre los más pobres. ¿Y qué pasa? Se olvida, por ejemplo, de los plateístas que tiran piedras. Plateístas que tiran piedras de plateas muy costosas, ¿no? Hay gente que tiene mucha plata y que comete actos violentos también. Pero también nos olvidamos de la conformación de las barras bravas, que es una conformación muy, pero muy heterogénea. Y siempre hacemos el mismo juego. Lo digo, lo hacemos porque lo hacemos todos. Y los medios de comunicación también lo hacen muchas veces. Pobreza igual violencia. Se construye muy rápidamente una estigmatización sobre un grupo social. Los pobres son violentos. La historia de la Argentina demuestra claramente que eso es una gran mentira. Creo que la historia de la humanidad demuestra que es una mentira. Pero, ¿cómo funciona eso? En términos de construcción de un sujeto determinado. Y sobre todo, si pensamos políticas públicas que no tengan que ver solo con la violencia, lo que tenemos que hacer es pensar cómo se desarman esos prejuicios. Y cómo, tal vez, y nosotros desde la educación, como educadores, cómo a veces, muchas veces reproducimos esos prejuicios. Sin querer, o queriendo, muchas veces somos actores que reproducimos esos prejuicios y tenemos que ser mucho más reflexivos acerca de cómo no reproducir esos prejuicios. Y el tercer punto tiene que ver con algo que nos pasa respecto a la violencia, que es esencializar a los actores. Espe... ¿Me quedan cinco minutos? No, no. Ah. Me quedan veinticinco. Ah. No, no, no. Según mi cuenta me quedan quince. Diez. Entonces, ¿qué es esencializar a los actores? ¿Qué sucede? Se piensa al que comete un acto violento como el violento. Y la violencia deja de ser una particularidad del actor que lo define en un contexto determinado para ser una particularidad ontológica de la persona. Los violentos. Y eso, fíjense cómo funciona también en el marco de la educación, que es un problema que llevamos respecto a cómo categorizamos a los actores. Y para pensar en el marco de las violencias en el fútbol, había un dato muy interesante que para mí era central, era pensar actores que tenían prácticas violentas en el mundo del fútbol que en otros contextos no tenían prácticas violentas. Yo siempre cuento como ejemplo, por lo gracioso, un miembro de la Barra Brava de Huracán, que era Barra Brava, que construía su masculinidad a partir de la violencia en el fútbol, o sea que se representaba como verdaderamente hombre a partir de pelearse, y para él la única forma de pelearse los sábados, la única forma de sentirse hombre los sábados era pelearse, y los domingos era Boy Scout. Construyendo una multiplicidad, y no era que estaba loco, sino que tenía dos grupos de pertenencia totalmente diferentes. Y de eso tengo varios ejemplos. Lo que quiero que pensemos juntos es que en nuestras sociedades existe una multiplicidad de pertenencias que hace imposible a los actores a reducirlos a un solo rol. No somos una sola cosa. Nadie es una sola cosa. Y un Barra Brava no es una sola cosa. Y alguien que comete un acto violento en el mundo del fútbol no es una sola cosa. Entonces, para pensar políticas públicas, nada mejor que pensar a los actores como múltiples. Porque lo que nos da una herramienta central para pensar que la prevención es posible. Que lo que hace que haya actos violentos es la legitimidad de la violencia en ese contexto determinado. Y no que es un actor violento. Porque si es un actor violento, lo único que queda es la cárcel o el manicomio para todos. Y sin embargo, si nosotros pensamos que son actores que cometen actos violentos en un contexto determinado, podemos pensar políticas públicas y de prevención para eso. Y el cuarto punto, que tiene que ver con pensar las violencias en el fútbol en clave más histórica. Que es, siempre hubo violencia en el fútbol. Desde que hay fútbol hay violencia. Clarísimo. Pero en los últimos años hubo muchas más violencias. Entonces, ¿cómo pensamos esas violencias? ¿Qué pasó desde la década del 70 a ahora que hay cada vez más violencias en el fútbol? Y entonces, me parece sumamente interesante ahí articular con ciertas concepciones teóricas de la sociología y de la antropología que suponen y proponen que la sociedad contemporánea ha hecho de la multiplicidad de pertenencias un lugar central. Hace 30 años, en la década del 70, el trabajo era el lugar central de la construcción de la identidad. Uno, no sé cómo será acá, pero en la Argentina, uno conseguía un trabajo, se jubilaba en ese trabajo y el trabajo te ordenaba toda tu vida. Ahora eso ya no sucede de la misma forma. Entonces, lo que sucede es que hay una multiplicidad de lugares donde uno se construye como sujeto. Esa multiplicidad de lugares donde uno se construye como sujeto, los lugares que hacen de la violencia como un lugar legítimo, empiezan a tener importancia. Cosa que antes no acontecía. La violencia era ilegítima, no tenía tanta legitimidad antes. Y sin embargo fue ganando legitimidad. Y fue ganando legitimidad porque el mundo del trabajo y el mundo del Estado y el mundo de la escuela que ordenaba todas las construcciones sociales han perdido la relevancia que tenía antes. Entonces, si nosotros queremos pensar políticas públicas, un lugar central para pensar las políticas públicas, es cómo construir espacios de socialización que no pasen por la violencia. Los miembros de la Barra Brava se socializan en espacios donde pelearse está bien. Donde cagarse a piñas les da legitimidad, les da prestigio, les da respeto, les da recursos materiales también. Les da una forma de ser en el mundo. Si nosotros construimos espacios que compitan con eso, tenemos una posibilidad de pensar políticas públicas que compitan en la socialización. Bien, teniendo esos cuatro puntos, muchísimas veces lo que hicimos fue llevar cierta cantidad de propuestas a los que pensaban las políticas públicas de la Argentina respecto a la prevención. Entonces, con BER y con varios colegas hicimos trabajos, lo que hicimos fue una lista de políticas públicas posibles para pensar la prevención de la violencia. Esto lo hicimos hace muchísimo tiempo y estamos dando vuelta con eso sin éxito, con fracaso. Entre ellos lo que pensábamos era pensar la violencia del fútbol en la multiplicidad de los actores, trabajar con todos los actores, trabajar con la policía, por ejemplo, para pensar la formación policial que debería ser central para la prevención de la violencia, trabajar con los medios de comunicación y dar cuenta de cómo los medios de comunicación también legitiman formas de violencia y ponen, en muchos casos, a los actores que cometen actos violentos en un rol central y protagónico, generando ideas de deseo de los jóvenes de ser como. Nosotros lo que nos encontrábamos era, en muchos casos, miembros muy jóvenes de la Barra Brava que querían ser como el jefe de la Barra Brava. Yo deseo ser como tal. Y ese deseo se construía en muchos casos también por los medios de comunicación. Entonces, trabajar con los medios de comunicación es una buena forma de romper la legitimidad que tienen las violencias. Crear espacios de pertenencias sociales donde la violencia no sea central, etcétera, etcétera. Cuando hacíamos todo eso, lo que nos encontramos fue con un gran fracaso. Y fracasamos rotundamente. De hecho, tenemos un libro que se llama Violencia en el fútbol, fracasos políticos. Porque lo que hicimos fue intentar intervenir en el espacio público y hemos fracasado profundamente. Y hemos fracasado por distintas razones. Si quieren, después las ampliamos. Algunas razones son resultado de nuestra mirada también del mundo. Y nos hacemos cargo del fracaso, la parte de las ciencias sociales y las ciencias humanas como responsables de ese fracaso. Pero también nos encontramos con un problema de los gestores de políticas públicas para pensar políticas públicas en la Argentina, por ejemplo, a largo plazo. Un problemón. Los tipos, nosotros nos sentamos y les decimos, mirá, acá tenemos una cierta cantidad de medidas que podemos trabajar para la prevención de la violencia en el fútbol. Es un proyecto a 15 años. Nos miran y nos dicen, no, tómatela. No sirve de nada. Yo en dos años me cambio de puesto. Entonces, ahí tenemos un problema muy grave, muy interesante para reflexionar. El largo plazo y el corto plazo de los gestores que están en espacios por muy poco tiempo. Por muy poco tiempo. Eso, por un lado, para pensar el problema en la Argentina, ¿no? La incapacidad para pensar políticas públicas a largo plazo. Y otro caso que también es interesante en la Argentina, que es, con esto sí ya voy cerrando, es la relación que existe entre los miembros de las barras bravas y los que cometen actos violentos y los mismos, los que se encargan de la prevención, los que se deberían encargar de la prevención de las políticas públicas. En la Argentina, y creo que acá también funciona, buena parte de los dirigentes de los clubes son también dirigentes políticos. Y los dirigentes de los clubes tienen o tuvieron relaciones fluidas con las barras bravas. Y tienen, en su haber, más allá de las relaciones fluidas con las barras bravas, prácticas violentas. Entonces, ¿cómo pensar a ellos como parte de la solución cuando ellos muchas veces son parte del problema? Eso por un lado. Y después, por último, y ahí sí a cierro, ¿cómo pensamos políticas públicas? Nos encontrábamos cuando nosotros íbamos para pensar políticas públicas, nos encontrábamos con que el sentido común, los medios de comunicación, han construido ideas muy, pero muy centrales acerca de qué es la violencia en el fútbol. O qué son las violencias en general. Entonces, era muy difícil para nosotros luchar contra esos prejuicios. Muy difícil. Entonces, nosotros íbamos con una propuesta de 15 años y ellos nos miraban y nos decían, no, nosotros vamos a hacer una ley que solucione todo esto en 15 días. En lo que dura en aprobarse una ley. Y eso señalaba una forma de pensar el delito. Una forma de pensar las violencias. Los problemas se solucionan con leyes. Y lo que nosotros sabemos, y creo, tal vez quedó, que es un problema cultural que tiene raíces culturales, que las legitimidades se construyen culturalmente y que las legitimidades no se modifican profundamente con las leyes. La tensión entre legitimidad y legalidad es central para entender los problemas sociales. Si nosotros queremos pensar políticas públicas, debemos pensar políticas públicas que trabajen mucho más allá de la ley. Mucho más allá de la ley penal, aparte, de la ley que tiene un carácter punitivo. Entonces, y lo que debemos hacer también como cientistas sociales es trabajar en combatir esos prejuicios. Tenemos que ser muy creativos, y ustedes lo están haciendo, y los trabajos que nos vieron, que estuvimos viendo ustedes, me parece sumamente interesante, y los envidiamos completamente. Ser creativos acerca de cómo transferimos ciertas nociones que nosotros tenemos acerca de los problemas, para que la sociedad entienda que hay una representación muy prejuiciosa. Muy prejuiciosa de la violencia en el fútbol. Muy prejuiciosa de cualquier tema, de cualquier tema que trabajemos los cientistas sociales. Y cómo rompemos esos prejuicios. Para hablar de discriminación, para hablar de género, para hablar de violencia de género. Todo. Tenemos que ser muy creativos para ver cómo transferimos el conocimiento que construimos en nuestras investigaciones sociales y humanas, hacia la sociedad. Y que eso después, si lo transferimos hacia la sociedad, después va a tener una incidencia en las políticas públicas. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llama este tema? ¿Cómo? ¿Tichón? Bueno, para... Voy a hacer en vivo la prueba del ticholo. Va a catar el ticholo. Bueno, para completar lo que decía José respecto de este segundo punto, que refiere a los aportes de las ciencias sociales, a la formulación de políticas públicas y a otros campos de conocimiento, yo quería sintetizar esto, que en definitiva las ciencias sociales y humanas ayudan a realizar una suerte de diagnóstico en torno a un problema, a relevar un estado de cuestión. En el caso de la violencia en el fútbol, bueno, porque nosotros tenemos una tradición en el abordaje de la violencia física, mayormente física, en torno a las barras y otros hinchas que no son precisamente de estos grupos, pero también podemos indagar acerca de la discriminación, como dijo José al final, hay un estudio muy reciente acerca de la discriminación, de la xenofobia, el racismo, homofobia, a partir de los cantos de fútbol de un compañero que se recibió de doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, de forma muy creativa, él sí, muy creativa, él sí, es creativo, tomó 500 cantos de hinchadas de todo el país a lo largo de diferentes épocas, de diferentes décadas y trató de, lo hizo muy bien, de indagar acerca de la discriminación, de la homofobia, el racismo, el sexismo y la xenofobia, creo que no me olvidé de ninguna. Entonces, quiero decir, la ciencia social, las ciencias humanas aportan en este sentido, dan un diagnóstico, sacan una fotografía en torno a un problema. Por otro lado, también, como está circulando y también es un interés de Brun, una pregunta con la que inició el debate, las ciencias sociales ayudan a superar o discutir, y estamos siempre en discusión con estos sectores, el sentido común hegemónico que construyen los medios de comunicación, que son precisamente en el análisis de ciertos problemas, en el caso de la violencia en el fútbol, puntualmente, pero podrían ser otros tratamientos, la cuestión del género, también de las mujeres que practican deportes, que es un punto que para nosotros está comenzando a ser central en las investigaciones en ciencias sociales y humanas, lo que producen los medios de comunicación hegemónicos es un tipo de sentido, un tipo de interpretación, de análisis, que es muy lineal, determinista, superficial. Entonces, bueno, nosotros de alguna forma siempre estamos en una posición polémica de debate con este tipo de discursos que no hacen más que estigmatizar la pobreza, genera y reproduce prejuicios de todo tipo, bueno, estigmatiza, genera estereotipos y es uno de los grandes sectores con los que las ciencias sociales está en permanente debate es con los medios de comunicación. Esto por un lado. Y por otro lado, algo que vos dijiste al inicio, Bruno, que es el debate también que se entabla con los discursos que surgen de las mismas políticas públicas o de ciertos funcionarios o ciertos políticos que piensan el deporte de una manera esencialista, una manera moralizante, higienista, que es pensar de una manera muy lineal y poco profunda que el deporte es salud o asociarlo a categorías que son moralizantes, en definitiva, y no hay una complejización, una profundización acerca del deporte como práctica. Ayer estábamos en una mesa, no me acuerdo cuál era la de, no me voy a acordar, perdón, donde estuvo Federico. Estaban discutiendo la polisemia del concepto de deporte. Me parecía sumamente interesante eso, como que el deporte es una categoría que también está en disputa. Es una categoría que estamos disputando diferentes sectores, desde las ciencias sociales, las ciencias humanas, el sector político, los medios de comunicación y la diversidad que hay de conceptos en torno a esta categoría. Entonces, frente a los discursos esencialistas, de vieja data, porque en Argentina, desde que se inició el deporte como el concepto de deporte moderno, está esta cuestión de bien higienista, que es como el deporte como una práctica moralizante. Bueno, entonces digo, los aportes pueden venir en este sentido, de generar nuevos discursos para complejizar problemas que realmente tienen, es preferible abordarlos de manera mucho más profunda, compleja, como lo señaló José. En el tema puntual de la violencia, de las hinchadas, José lo explicó muy bien, es incorporar diferentes actores en escena, ver las perspectivas de esos actores. Desde la antropología nos formaron bastante, la antropología se destaca principalmente por su metodología, o sea, es como el sello que tiene la disciplina y eso nos da herramientas para, de alguna forma, reconstruir el punto de vista de los actores, que son muy diversos y, bueno, en torno a la violencia, lo explicó muy bien José. Entonces, esto por un lado, ¿no? Después, en torno al tercer eje que me tocaba a mí para, cuáles son los temas que consideramos que deben ser abordados, desde las ciencias sociales, las ciencias humanas, en la actualidad. Bueno, hay un tema que estamos abordando de forma más organizada y sistemática desde hace un año y algunos meses, que es el tema de la participación de las mujeres en el deporte. Hay estadísticas que dicen que las mujeres tienen menos posibilidades de acceso a la práctica, a la actividad física y a los deportes. Entonces, siendo en Argentina el fútbol, porque puntualmente las investigaciones en torno al fútbol, tan central es el deporte más importante. Bueno, hay tres estudiantes que ganaron la beca CONICET para su formación de posgrado, para hacer un doctorado. Ellos, una es Mariana Ibarra, Gabriela Gartón y Martín Litke. Los tres ganaron el año pasado la beca CONICET para iniciar sus investigaciones en torno a las mujeres que practican fútbol en diferentes niveles, en la liga más importante, así como fútbol recreativo. Y, bueno, es precisamente un desafío, incluso para mí, yo soy directora de los tres, y yo estoy haciendo un trabajo sobre boxeo y me interesa también tanto los boxeadores como las boxeadoras. Entonces, hay una discusión de género que, por suerte, estamos empezando a dar en Argentina. Entonces, solo para mencionar el trabajo de Mariana Ibarra, Mariana Ibarra, los tres están utilizando las técnicas de la etnografía, hacen trabajo de campo con jugadoras, y Mariana tiene la particularidad de que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con lo cual está nuevamente la cuestión del rol de los medios de comunicación en su trabajo. Entonces, entre algunas de las preguntas que ella se hace, seguramente, acá en Uruguay hay, no sé si hay trabajos sobre género, sobre mujeres, porque la cuestión del género ha sido estudiada en Argentina, pero en torno a las masculinidades, precisamente de esta masculinidad fuerte que se constituye en los estadios de fútbol, no así, trabajos sobre mujeres. Entonces, una de las preguntas que se hace Mariana es, puede ser considerado, perdón, dice, ¿cuáles son las imágenes que la prensa local construye sobre las mujeres y su relación con la práctica futbolística? ¿Cuáles son los puntos de concordancia entre las representaciones que las mujeres que juegan al fútbol hacen sobre sí mismas y las representaciones de los diarios locales? ¿Qué lugar tiene el fútbol femenino en la construcción de la agenda deportiva? Bueno, por supuesto, parte de un dato objetivo, que es que las gramáticas de producción que sostienen al discurso futbolístico provienen mayoritariamente del universo masculino. En tal sentido, las mujeres son observadas y representadas por los medios de comunicación por la voz de otro masculino que las jerarquiza en su rol. O sea, esto es muy evidente cuando nosotros hacemos una lectura de los medios de comunicación, cuando abordan las representaciones sobre mujeres en el deporte. Primero que hay pocas representaciones sobre deportes practicados por mujeres, eso desde el vamos. O sea, en Argentina aparecen las Leonas, que es el equipo de hockey, que es muy prestigioso, pero aparece cuando ganan o cuando tienen algún torneo importante. Y después hay una ausencia de representaciones, hay una subrepresentación de las mujeres en general en el abordaje de los medios de comunicación. Entonces, se hace parte de un dato que es un dato objetivo y cuando se habla de las mujeres generalmente se lo hace apelando a criterios no solo deportivos, de su destreza en el deporte, sino también algún comentario acerca de su belleza, apariencia física, digamos. Estos son como constantes en la cobertura de los medios de comunicación. Entonces, bueno, precisamente ahí volviendo a la cuestión del aporte que puede hacer las ciencias sociales. Puede poner de manifiesto esta jerarquización acerca del rol de las mujeres en el deporte, puede poner en evidencia el uso de estereotipos, las estigmatizaciones, el machismo. En Argentina hay un diario que seguramente ustedes lo conocen, es el diario OLE, que es el diario de deporte, supuestamente, pero la mayor parte está dedicada al fútbol y es sumamente sexista y sus abordajes están permanentemente con el uso de estereotipos acerca de las mujeres. Entonces, digamos, las ciencias sociales, ¿qué pueden hacer? Hacer un diagnóstico, dar cuenta de esta situación en torno al fútbol jugado por mujeres. Y en términos de enseñanza, a mí me parece que ahí hay todo un desafío porque precisamente no somos tan creativos y no tenemos las herramientas para generar algo así como si fuera una política pública en torno a la enseñanza. Digo, ustedes que vienen de la educación física, la mayoría, ahí mi pregunta sería, ¿cómo romper, desnaturalizar ciertas formas de enseñar el deporte en las aulas? Yo no sé acá cómo es, pero en Argentina hay una tendencia, aunque se está tratando de superar eso, de dividir entre deporte para mujeres y deporte para varones. Entonces, hay profesores que cuentan que tienen una batalla permanente para generar otro tipo de enseñanza en torno al deporte, para hacer juegos mixtos o que no haya... Y el otro día precisamente escuchaba ayer en una de las mesas, o antes ya no me acuerdo en qué reunión, esta división de que para los varones hay deporte y para las niñas hay juego. Entonces, digamos, las ciencias sociales pueden aportar en este sentido, en este sentido hacer un cruce con la educación que se da, se imparten las escuelas. Generar algo así como una propuesta pedagógica para la educación física. Aunque no tengamos las herramientas, entrar en diálogo y ahí aplaudo lo que estás haciendo, Bruno, en términos de armar una suerte de red en términos interdisciplinarios, desde la antropología, la sociología, la educación física. Entonces, esto por un lado, como aporte me parece que es central, por lo menos es algo que me está inquietando en los últimos años, en el último año y medio. Y después hablar de las nuevas investigaciones que se están realizando en Argentina, porque nosotros hemos sido muy fútbol céntricos, porque siempre el deporte, el fútbol ha sido como el deporte central para los estudios en ciencias sociales y ciencias humanas, la cuestión de la violencia estuvo muy presente. Actualmente comienzan a aparecer otras discusiones acerca de la mercantilización del deporte, del fútbol. Esa es una dimensión que apareció en los últimos tiempos, que también es pertinente. Y hoy en la presentación del libro también lo voy a comentar. ¿Por qué es pertinente? Porque en el marco de la coyuntura actual en Argentina que asumió el presidente Mauricio Macri, hay un desvío, pero tiene que ver. En diciembre de 2015, lo que propone el actual presidente es convertir los clubes que tienen un formato jurídico como Asociación Civil Sin Fines de Lucro en sociedades anónimas. Con lo que puede llegar a implicar esa conversión en Argentina, los clubes son asociaciones civiles, sin fines de lucro, con un fútbol hiperprofesional, pero con una cantidad de actividades deportivas amateurs y actividades culturales y sociales muy importante. O sea, privatizar una institución de esta embargadura con estas características traería, llevaría, clausuraría, además no solo estas actividades que no generan ningún tipo de renta, precisamente porque son actividades amateurs, pero además iría en contra del sistema político democrático de los clubes. Entonces digo, no es cualquier... ¿Qué nos queda a nosotros que analizamos estos fenómenos? En mi caso, la política en los clubes de fútbol. Por precisamente denunciar o salir a hacer alguna actividad en algún club, a través del libro, presentar el libro, instalar el tema también y debatir como parte de un problema de la agenda pública. Si del sector político central se intenta convertir a las instituciones en instituciones privadas, bueno, desde el sector de las ciencias sociales nos queda discutir y denunciar también esta situación. Entonces, voy a mencionar solo dos investigaciones para cerrar y armar el debate y ya el tiempo corre. Es una nueva investigación que hay sobre un fenómeno que se da en Buenos Aires, especialmente, pero sí, en Argentina, pero voy a hablar de Buenos Aires, que es la práctica del running. Entonces, hay una tesis que se está desarrollando, una investigación también antropológica sobre los fanáticos, en el buen sentido lo digo, que adoptan la práctica del running como una práctica que los va transformando y cuando la idea es, la hipótesis es ahí que los va transformando como personas, precisamente por este fanatismo, adquieren la práctica del running y van modificando ciertos hábitos de su vida cotidiana, desde la alimentación, la restricción de las relaciones personales, y bueno, porque consideran precisamente, y ahí hacen un lío terrible con la alimentación, porque piensan que se están alimentando bien y bueno, ahí está la dieta paleo, bueno, hay una serie de versiones para utilizar la alimentación para rendir mejor en el entrenamiento y en las carreras. Es una tesis que, bueno, se está en desarrollo, yo la estoy dirigiendo desde MESI a hijos, y después finalmente para terminar y ya abrir las preguntas, es mi trabajo sobre boxeo, que ahí precisamente me interesa ver, por un lado, me interesaría ver la carrera de un boxeador, de varios boxeadores y boxeadoras, cómo construyen su carrera profesional, su carrera hacia el profesionalismo. Y por otro lado está puntualmente la discusión sobre género y cuerpo, y también para el primer eje sería la relación laboral que establecen con los representantes, los empresarios que están a cargo del espectáculo de boxeo. Bueno, no sé si, después Fede, si querés hacer tu pregunta clave acerca de la construcción de nuevas identidades en torno a lo que yo entendí, a entender un deporte que no sea competitivo, si es posible pensar un deporte que no tenga estas características, pero bueno, esto te lo dejo a vos si querés ampliar. Muchísimas gracias y iniciamos acá la interacción. Bueno, vamos a abrir el espacio, ¿cómo? Muy bien con el tiempo. Bien, ¿cómo estuvo el ticholo? Bien, una cosa dulce ahí que te pega en el paladar. Vamos a abrir el espacio de preguntas, no sé si Verónica... Federico, ¿dónde está? Porque capaz que no está y... ¿Le voy a... ¿Le das el micrófono a mí? Dale. Ah, ¿los compañeros de Paisandú escuchan las preguntas? Si no, las repetimos acá. Ah, dale. ¿Diego? ¿Diego? Bien. Dale, Fede. Bien. Bueno, qué compromiso, Verónica. Las preguntas iban por escrito y las tengo que hacer hablando, pero bueno. Un poco... Vamos a juntar, no sé, tres o cuatro preguntas. ¿Les parece? Bien. La pregunta básicamente es, si pensamos al deporte como una fábrica de alteridades que se encuentra influenciada por las políticas federativas, que son privadas, es decir, Federación de Fútbol, Federación de Básquetbol, Federación del Deporte X, como el deporte que se encuentra influenciado por ese tipo de políticas y políticas de Estado, ministerios de deporte, secretarías de deporte, municipios haciendo sus actividades, etc. ¿Es posible generar proyectos deportivos que trabajen en la configuración de otras identidades? Es decir, que las identidades que se generan no sean aquellas que están influenciadas por estas políticas federativas o las políticas de Estado y generación de equipos nacionales. Creo, y ahí voy a tomar el cuarto punto que traía José, más como provocación, que él mismo lo traía y decía, anoté, intenté casi sacar un entrecomillado y decir, debemos pensar y diseñar políticas públicas que generen espacios de socialización alejados de prácticas violentas. Estas prácticas violentas, yo me pregunto también si no es parte de las alteridades y las identidades que se encuentran influenciadas por las políticas federativas y de Estado. Bien, allá había una pregunta. ¿Te alcanzan el micrófono? Así queda grabado y sale para el otro lado. Esto es de acuerdo a la experiencia dentro de las instituciones deportivas. ¿Qué características o factores fundamentales inciden para que se justifique dentro de ese grupo donde, de acuerdo a la experiencia, se justifique esa naturalización de la violencia? ¿Qué más? Yo tenía dos preguntas, una para cada una. Para Verónica, que nos hagas algún comentario sobre la cuestión metodológica de la endografía, porque en las ciencias de la educación parece que está vetado que el docente estudie sobre su propia práctica, entonces me parece que hay una conexión importante ahí entre la educación física y la antropología que se puede pensar. Para José, hablaste de que la legitimidad se construye culturalmente. Y una de las discusiones que tuvimos adentro del grupo, por un lado la cuestión de género, si esa legitimidad, legalidad, tiene que ver únicamente con el éxito deportivo, en el caso argentino, en el caso de las leonas, por ejemplo, en relación a la belleza o a lo que quieras comentar. Y lo otro, cuando de sí se construye culturalmente, para nosotros ha sido un problema, hay mucha bibliografía en torno a la idea de cultura, desde la ciencia hay como varias ramas que trabajan la cultura, las teorías de la cultura, y bueno, cuando de sí se construye culturalmente, ¿de qué estamos hablando? ¿Cultura popular? ¿Cultura de masas? Lo que vos quieras. Bueno, arranco yo con la más fácil, que es la cuestión metodológica. Bueno, como dije en la exposición, la metodología en la antropología es un sello, tiene que ver con utilizar determinadas técnicas con los grupos sociales con los que trabajamos, especialmente, lo dije, la observación participante, las entrevistas, y vivir un tiempo, esa cotidianidad, por un tiempo prolongado, eso se ve después en la misma práctica, pero esto no quiere decir que estudiantes, ya sea de grado, de posgrado, de otras disciplinas, acá se llama, ¿cómo es que nunca me acuerdo? Disciplinas, no, bueno, carreras, no puedan utilizar estas técnicas, o sea, ninguno de los dos somos fundamentalistas ni defensores de la carrera de antropología, y entendemos que son técnicas que se pueden usar, que todos pueden usar, con un entrenamiento, con un director que vaya orientándolos en esa práctica, y mismo pensando en los estudiantes de educación física, porque muchos pueden hacer estudio de campo en torno a, precisamente, a su cotidianidad, a sus maneras, incluso, en sus contextos de enseñanza, siendo ellos también objeto de esa investigación. O sea, esto es totalmente válido, me lo han preguntado en un curso de posgrado, incluso en Brasil, que eran personas, estudiantes de educación, y tenían el mismo temor de si ellos estaban capacitados, o tenían esa legitimidad, hablando de la legitimidad, si estaban autorizados a hacer etnografía siendo estudiantes de comunicación. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, para los estudiantes de educación, para los estudiantes de educación física, porque es el uso de técnicas, y hay que tener cierto rigor, y cierta reflexividad en torno a lo que hacemos, y por supuesto también pueden ser ellos partes de esa investigación, hacer una suerte de autoetnografía. Sí, pueden ser, pueden reflexionar acerca del, si es que trabajan, no sé, el otro día también hablábamos sobre las modalidades de enseñanza. Bueno, ser ellos también parte de ese objeto que se está investigando. Esto es totalmente válido, es posible hacerlo, o sea, que aquellos que quieran utilizar estas herramientas, estos recursos metodológicos, están totalmente habilitados. O sea, es posible hacer, insisto, autoetnografía, perfectamente. yo estoy trabajando con un, en este caso, sobre boxeo, y me resulta totalmente ajeno ese mundo, ¿sí? Porque es totalmente exótico, pero mi compañera que está trabajando sobre running, ella es corredora, entonces, se le habilitan un montón de instancias, porque conoce de qué se trata, ella tiene que hacer el ejercicio, que seguramente si ustedes eligen ámbitos cotidianos, de su cotidianidad, para trabajar, lo que tienen que establecer es una distancia metodológica, o sea, conozco tanto el objeto, y tantos valores, tantas actitudes, me parecen naturales, ahí lo que tengo que hacer es generar algún tipo de distancia, ¿sí? Generar la distancia en lo familiar, pero es totalmente posible. Respecto de la pregunta de Fede, que me quedó dando vueltas, me hiciste pensar los dos días antes de viajar, yo pienso que ahí, o sea, si te entiendo bien, es una cuestión de cómo pensar el deporte por fuera de esta concepción del deporte, competencia, y en Argentina hay un montón de proyectos de lo que nosotros, o lo que yo entiendo por lo menos, deporte social, que es un deporte que trata de tener la competencia en un segundo plano, porque interesa en otro tipo de situaciones, como la inclusión de los sectores más vulnerables, es un poco lo que contaban ayer también en una de las mesas, de llevar el proyecto social a determinados barrios con problemas, estará bien, estará mal, no importa eso, no voy a eso, sino de hacer prevalecer otro tipo de valores, el juego, la creatividad, la libertad, pero también conozco casos donde eso tiene un límite, porque los chicos cuando se empiezan a organizar, los chicos y chicas quieren jugar, competir y quieren ganar, o sea, esa tensión creo que es una paradoja que se le presenta a todos aquellos que trabajan en estos proyectos sociales, porque en definitiva, a veces estos chicos quieren competir, o sea, hay como un paso, hay una tensión ahí entre el juego y el deporte, que no lo vamos a resolver, yo creo que no se resuelve, y ya me está saliendo el tonito uruguayo, bueno, ahora te paso. Bueno, lo primero, y para reforzar lo que dijo Vero recién sobre la enografía, nosotros, yo cuando doy curso de metodología, lo primero que decimos, cualquiera puede hacer enografía, los antropólogos a veces se apropian de la enografía como si fuese, ah, son los dueños, es una pavada, de hecho, en la Argentina, buena parte de lo que nosotros consideramos mejores enógrafos, no son antropólogos, no, no son antropólogos, entonces, si la enografía tiene que ser entendida como una sensibilidad que tenga la capacidad para entender al otro, esa sensibilidad se construye, se aprende y se construye, no tiene que ver con una disciplina, se construye en el distanciamiento, se construyen varias de las cuestiones que dijo Vero recién, entonces, todos podemos hacer enografía. bien, respondo algunas cosas, medio desordenado, pero me parece sumamente interesante reflexionar sobre cómo se construye la legitimidad de la violencia, y esa legitimidad de la violencia se construye en relaciones sociales, en relaciones con múltiples actores, para mí es central pensar que los miembros de la barra brava no están aislados de la sociedad, no son solamente barra bravas, son actores múltiples que muchas veces llevan a sus hijos al mismo colegio que los llevo yo, a veces trabajan con nosotros, etcétera, etcétera, entonces, en algunos contextos construyen la legitimidad de la violencia, y cómo se, es un proceso lento en el cual, en el mundo del fútbol se ha construido un espacio donde pelearse está bien, hay una naturalización profunda de la violencia, y esa legitimidad, entonces, se construye en relaciones con miembros de la barra brava, entre ellos, digamos, pero también por afuera, y es central pensar de qué manera en sus múltiples relaciones se va construyendo la legitimidad de la violencia, con los dirigentes deportivos, con los dirigentes políticos, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, múltiples relaciones que van haciendo la idea de que la violencia está bien. Nosotros terminamos un fin de semana y estamos viendo en la Argentina, bueno, cuántos incidentes hubo, si murió alguien, ha naturalizado la violencia, hemos naturalizado la violencia, esa naturalización de la violencia es un proceso dinámico, cultural, ahora vamos con lo de cultura, pero es un proceso dinámico, cultural, que podemos desandarlo, y debemos desandarlo. Entonces, es un proceso, la legitimidad se construye en relaciones sociales, esas relaciones sociales, después vamos a ver, al responder, son diferentes, buena parte de los miembros de la barra brava tienen relaciones sociales fuertes entre ellas, donde dicen que está bien aguantársela, pelearse, vamos a matar, etcétera, etcétera, pero solamente tienen relaciones sociales con ellos, entre ellos, no, igual que todos nosotros, y en esas relaciones, cuando un político los invita a comer un asado porque son reconocidos como aguantadores, etcétera, etcétera, se va construyendo en la legitimidad de la violencia, cuando nosotros que somos espectadores, que no somos parte de las barra bravas, los aplaudimos cuando entran con las banderas robadas del club rival, vamos legitimando la violencia, porque, entonces, ¿cómo sabemos acá que las banderas robadas se hacen violentamente? Entonces, ¿de qué manera se va legitimando esa violencia? Me parece que es un proceso dinámico en el cual todos somos de alguna forma medio responsables, y no solamente la violencia de las barra bravas, también nosotros, como espectadores, los periodistas, los dirigentes, todos los que somos parte del mundo del fútbol, hemos construido un espacio donde la violencia es posible, en el mundo argentino, en el mundo del fútbol argentino, donde estamos esperando a ver qué pasa, donde cantamos, yo voy y canto una canción donde hay que matar a todos los hinchas de San Lorenzo, donde la muerte del otro es una posibilidad, es sumamente interesante, después cuando voy al cine o, no sé, voy a ver un recital de La Renga, no canto que hay que matar a todos los chetos, pero fíjense cómo funcionan las lógicas de similitud, ¿se entiende lo que quiero decir? Es cómo se construye esa legitimidad en esos contextos, y cómo eso, tenemos que ser reflexivos acerca de cómo todos somos actores de esa construcción. Bueno, con los cantitos de cancha pasa eso, ¿no? Está naturalizado el canto, participar de determinados cantos, y realmente algunos son muy hirientes, por lo menos en Argentina, con la comunidad paraguaya, boliviana, y hay un uso y una participación en los cantos que es necesario desnaturalizar, y hablas con los hinchas y ellos te dicen y no, pero es el folclore del fútbol, o bueno, esto siempre se hizo así, no es contra la comunidad, sino es contra los hinchas rivales, claro, que queda en la cancha, bueno, pero desde las ciencias sociales también hay como un doble juego, ¿no? Es estudiar en el deporte, como decía José, porque queremos entender las lógicas internas de un fenómeno determinado, pero al mismo tiempo es una arena, como decía Eduardo Arquetti, ¿no? Es una arena que nos permite mostrar, entender, comprender procesos sociales mayores, procesos culturales mayores, ¿no? No quedan solo en el fútbol, o sea que si hay discriminación en el fútbol voy a entender que eso también se extiende a nuestra cotidianidad, excede el fútbol de alguna forma y no sé por qué dije esto. Bien, pero fíjate que la pregunta de esa construcción de la legitimidad que para mí es importante y es interesante porque muestra de qué manera el fútbol fue lentamente construido como un espacio donde la violencia es posible, está vinculada directamente a lo que preguntaba Bruno de qué entendemos como cultura. Fíjate que para los antropólogos el concepto de cultura es un concepto sumamente importante y para la ciencia social en general es un concepto sumamente importante. Al principio el concepto de cultura estaba pensado desde una idea de homogeneidad y aislamiento que en los últimos años hemos roto completamente. Hoy en día cuando hablamos del concepto de cultura lo que no podemos pensar es cuando hablamos de tal cultura no podemos pensarla ni aislada ni homogénea porque uno de los grandes problemas cuando pensamos cultura es pensarlos como todos iguales comparten algo comparten algo pero también dentro de ese grupo hay múltiples diferencias y eso es central cuando pensamos cultura. Entonces el proceso de legitimidad cultural de la violencia es un proceso relacional es un proceso donde los miembros que construyen esa legitimidad de la violencia en las barras pero nosotros en el mundo del fútbol estamos en relación con otros actores que no son parte del mundo del fútbol entonces no está aislado y no es homogéneo y esa la heterogeneidad de la legitimidad de la violencia es central porque el mismo miembro de una barra brava te dice que está bien una cosa en un contexto y en otras no y otro miembro de la barra brava disculpen dice que está bien tirar tiros y otro dice que no ¿se entiende? entonces el grupo por más que se construya como homogéneo nunca es homogéneo si ustedes se construyen así mismo como los profes del ISEF aquí mismo vamos a encontrar múltiples diferencias muchísimas entonces la idea de cultura lo que nosotros tenemos que pensar es que es un proceso es procesual es relacional y es lucha de conflictos y poderes dentro de los grupos entonces ahí así entendemos la cultura y cuando pensamos relacional no pensamos solamente relacional y eso para mí es importante relacional por ejemplo de los profes de educación física con no sé cuál es el otro de los profes no tienen otro las maestras porque aparte la alteridad claro las identidades las identidades las culturas se construyen en alteridades ¿no? quién es el otro de y obviamente que hay muchos otros y ahí se complejiza pero ese otro ustedes se relacionan con ese otro y se construyen su cultura del ISEF a partir de esa relación con el otro pero no solamente con ese otro también construyen su representación acerca de lo que es la cultura como cultura comunidad identidad son tres conceptos que están siempre marcados y relacionados ¿no? construyen su comunidad su cultura y su identidad como miembro del ISEF en relación con los medios de comunicación en relación con las leyes en relación entonces en relación con este espacio físico este espacio físico que ustedes tienen les hace pensarse una manera también de cómo es el ISEF entonces no solamente son relaciones con personas sino relaciones también con objetos y relaciones con otro tipo de materialidades leyes medio de comunicación etcétera entonces la cultura es el resultado de una multiplicidad de relaciones que no son posibles de reducir a una relación cara a cara bien y después para no sé no sé si la complique yo mucho para pensar lo que dice Fede yo creo que lo que tenemos que pensar es retomar la idea de la violencia como un campo de disputa porque lo que ahí estamos es interesante es que nosotros estamos pensando que ciertas prácticas son violentas pero seguramente desde las federaciones no la están pensando como violentas entonces cómo trabajamos nosotros para dar cuenta de que eso que las federaciones han a lo largo de muchísimo tiempo han legitimado y validado como positivo hay algo malo hay que trabajar en deshascarar aquello que consideran que es positivo entonces es una tarea para discutir lo que es violencia ustedes cuando nosotros pensamos lo que es violencia pero también para pensar otros conceptos que son complicados lo que vemos es que es un campo de disputa entre diferentes actores por ejemplo en el caso de la violencia es un campo de disputa entre el que comete el acto entre el que lo sufre el acto y entre el que lo mira es un triángulo y muchas veces no están todos de acuerdo respecto a lo que es violencia y eso es interesantísimo sobre todo para pensar un tema que en la Argentina es contemporáneo y que nos sirve para pensar estos casos que es la violencia de género vamos a encontrar múltiples manifestaciones de la violencia de género donde la persona agredida considera que está bien que le peen y los que consideran violencia son los testigos del hecho entonces entender la violencia entender todo como un campo de disputa de diferentes actores nos permite a nosotros pensarnos como investigadores sociales donde estamos parados que es la idea de reflexividad que dijo Verónica recién para pensar la violencia pero para pensar cualquier cosa dónde estamos parados cómo evaluamos un hecho y después ver cómo el otro lo evalúa para poder pensar políticas públicas sobre eso si yo entiendo por ejemplo para pensar violencia de género que vamos a encontrarnos con muchas mujeres que consideran natural que su varón le pegue como una forma de hombría no sé se encuentra eso no estoy diciendo cualquier cosa tenemos que pensar política pública para romper esa naturalización de la violencia entonces en ese punto lo que nosotros tenemos que pensar es bueno si nosotros consideramos que las federaciones tienen prácticas que podemos considerar nosotros violentos tenemos que pensar cómo desmascarar y descascarar la construcción de está bien que la federación haga esto perdón y pensando pensando la cuestión pensando en la cuestión del deporte que a vos te interesa Fede no que también el deporte nuevamente para reforzar la idea es una categoría es una noción polisémica y que también está en un campo de disputa es un espacio está en un espacio de disputa desde las concepciones que pueden salir desde el poder político desde lo que ustedes pueden sugerir acerca y que incluso entiendo que hay heterogeneidad acerca de lo que es el deporte en la institución en esta institución lo que puede pensar las ciencias sociales o sea realmente eso se va construyendo el significado procesualmente y hay debates y confrontaciones negociaciones digo que es interesante entender el deporte incluso para nosotros de esa forma bien nos quedan diez minutos si hay otra alguna otra pregunta Lieber alguien más no Lieber y Jorge cerramos con las preguntas entonces de Lieber y Jorge cerramos mejor con las respuestas no si cerramos con la pregunta con esto último que traían yo me anoté un par de cosas como por ejemplo que en el grupo vamos a tener que trabajar con la FIC directamente si hay alguien de la FIC por favor levante la mano y nos comunicamos luego pero ¿qué rol le ven ahí y qué posibilidades en esto de la construcción de políticas públicas e incluso con los desafíos que puede llegar a tener pensar la producción de conocimiento y la relación con las políticas como un primer ya punto de tensión a la mirada de la interdisciplina o de la no disciplina como decían algunos en un encuentro que tuvimos hace un tiempo y si en esto de pensar las políticas a largo plazo bueno esa tensión ahí como para pensar la lógica interna del deporte en términos de su relación con la violencia y por otro lado de repente aparece más como una cuestión estructural o sea no es el deporte lo que pueda generar violencia sino cómo se manifiesta quizás en el deporte en ese sentido todos podemos ser violentos o en todos los espacios puede haber violencia el deporte en ese sentido puede ser un espacio más en una mirada el deporte se puede ubicar medio como demonio en términos de que produce violencia en la otra mirada el deporte es una práctica más que puede ser tornarse violencia violenta como un juego como una relación de una pareja como la propaganda el marketing de ciertos productos etc. Entonces ahí ustedes cómo visualizan para poder pensar el deporte en relación a la violencia tecnográfico que va y se mete en el deporte es una mirada que está por fuera entonces por dónde hay que estudiar esta relación porque si no es sustancial el deporte en la violencia ingresar al deporte para pensar la violencia que implica que se busca allí digo como para poder pensar Sí yo contesto la del Iber a mí cuando en la exposición de José y bueno las intervenciones estaba pensando esto que me parece interesante que lo refuerzo que es la cuestión de las diferentes temporalidades los diferentes tiempos que manejan los actores manejamos los actores que intervenimos tratamos de intervenir en la discusión sobre deporte y políticas públicas en este caso la temporalidad de la política que es casi inmediata que es la temporalidad del tiempo político que tiene un político en su cargo o una gestión o un gobierno determinado en el caso de renovar su gobierno el tiempo de los medios de comunicación que son totalmente espontáneos tienen una lógica de lo inmediato que dura una noticia un día dos días y se terminó y los tiempos académicos que son mucho más largos porque hay una presentación de una problemática en términos entiendo yo más profundos entonces como observamos la interdisciplinariedad yo creo que es precisamente también para nosotros un desafío nosotros ya funcionamos de todas maneras como en nuestro seminario que se llama Seminario Permanente de Estudios Sociales del Deporte que funciona desde 2013 es un grupo de trabajo que integra estudiantes y también ya graduados de grado de posgrado en diferentes disciplinas antropología sociología comunicación si nos falta ahí la pata en educación física que es algo que nos criticamos si si hay una hay un anfibio pero en realidad nos falta esa conexión y me parece que sí que es algo que es totalmente un camino si es el camino para discutir la construcción de políticas públicas y obviamente el sector de los funcionarios y la política y de los medios de comunicación también pero que es por esto hablaba como esta polémica que se genera con estos sectores porque es difícil la comprensión o de ponernos de acuerdo generar algún tipo de consenso respecto de la producción de un documento que bueno entienda que es una política pública concreta de inclusión de las mujeres por ejemplo la violencia en el fútbol no sé si vas a eso de rescatar la interdisciplinariedad en la construcción de políticas públicas yo creo que sí que ese es el camino no sé Liber la atención esa que marcaba con cuanto a los tiempos me parece que también tiene que ver con las cosas que proponen como lo traían ustedes desde los tiempos que se necesitan pero en la universidad también no es un problema porque los proyectos son un momento de los años porque los proyectos de la universidad no se proyectan hasta allá en un tiempo entonces ¿cómo jugamos también esta atención nosotros desde la universidad de la república y usted creo que este espacio con un montón de actores que está buenísimo ¿cómo también se contiene la atención que se genera y cómo negociamos y cómo ganamos proyectos usando el lenguaje y lo que se quiere escuchar lo que las autoridades quieren escuchar y después tratamos de hacer lo que podemos con eso es un proceso de negociación permanente pero lo seguimos después con el cafecito el mediodía bien me parece sumamente interesante la pregunta de Jorge porque encuentra un tema que hemos discutido muchísimo acerca de cómo pensamos al deporte en general si el deporte es cuando estudiamos un deporte estamos estudiando un reflejo de la sociedad o estamos estudiando algo que puede estar aislado de la sociedad entonces en ese juego me parece que hay una la pregunta de Jorge está diciendo bueno cuando trabajamos violencia en el fútbol ¿qué hay de la violencia de la sociedad en la violencia en el fútbol? esa es la pregunta ¿no? de fondo ¿cómo estudiamos eso? perfecto me parece sumamente interesante sobre todo para pensar buena parte de lo que veníamos diciendo ponen la mesa algo de lo que bastante de las cosas que veníamos diciendo la primera es no podemos pensar a los deportes aislados ¿no? entonces pensamos a los deportes nada queda por fuera del mundo relacional de la sociedad entonces cuando pensamos la violencia en el fútbol y las barra bravas por ejemplo la pensamos incluida dentro de lógicas que superan a las barra bravas las lógicas de la masculinidad de las barra bravas son muy similares en algunas dimensiones a las lógicas de la masculinidad que cruzan toda la sociedad en ese punto me parece que no podemos pensarla como aislada pero tampoco podemos pensar que es un reflejo de la sociedad entonces tenemos que jugar el juego de dar cuenta de que en cada deporte en cada deporte en cada momento determinado se constituyen ciertos elementos que en la sociedad ciertas lógicas en la sociedad están dando vueltas pululando por ahí se constituyen de una forma particular que es el resultado también de las dinámicas sociales por eso que decíamos y sostenemos que el devenir de lo que la sociología llama la sociedad posalarial modifica también el mundo del deporte entonces no es un reflejo pero tampoco está aislado lo que sí hacemos como investigadores sociales es entender todo lo que entender que en los deportes que investigamos en cualquier práctica que investigamos hay algo de particular pero también hay algo de general y entonces entendemos que nuestra búsqueda es ver cómo lo general se ingresa en un espacio determinado y cómo se cocina a partir de ciertos elementos particulares entonces cómo se construye una masculinidad en el mundo del fútbol por ejemplo entre las barras bravas que tiene una lógica de la prueba muy similar a la lógica de la masculinidad que transita el resto de la sociedad para ser hombre hay que probarlo pero esa lógica de la prueba en el mundo de las barras bravas es en la prueba violenta en el cambio en otro lado la lógica de la prueba puede ser yo que soy un 9 habilidoso es gambetear y meter un gol mentira pero se entiende son pruebas diferentes entonces lo que tenemos que pensar es cómo qué hay de particular en esa prueba que tiene que ver con la violencia pero también qué hay de general me parece que el juego nuestro como investigadores sociales en cada espacio es dar cuenta de esa construcción particular ahí tenemos algo interesantísimo porque muestra los vínculos pero también muestra que cada grupo social en su capacidad construye elementos determinados positividades diferentes que la violencia tenga un carácter legítimo en ese contexto determinado es todo un dato todo un dato que supera ampliamente el mundo de la idea de clase no es una cuestión de clase pero si hay una cuestión de género que se entrecruza de forma interesante entonces ni reflejo ni aislado jugamos en ese juego y lo que intentamos entonces es pensar lo general en lo particular bien eso por un lado pero después y respecto también a lo que decía Lieber que me parece sumamente interesante para pensar la posibilidad de trabajar a largo plazo es también tener en cuenta no solamente la diferencia de temporalidades los tiempos cortos o largos de las investigaciones sociales a veces son demasiado largos yo siempre recuerdo un caso en el cual nos invitaron yo trabajo violencia más que deporte ahora trabajo violencia en policías hace muchos años nos invitaron a pensar la forma de violencia en el servicio penitenciario y el servicio penitenciario nos invitaba a nosotros a hacer una investigación entonces le propusimos una investigación de tres años y el director del servicio penitenciario nos sacó no le importaba nada hay una investigación rápida con un efecto rápido entonces los efectos rápidos tienen que ver con las lógicas también del sistema político que quiere un efecto rápido la mágica por eso la ley funciona porque se cree que la ley tiene un efecto mágico yo saco una ley la aprueba el boletín oficial a los tres días estoy cambiando la conducta de los actores sociales un delirio que no se le ocurre ni al abogado más trasnochado sin embargo hay toda una cuestión de la política de los abogados de pensar las leyes como posibilidades para intervenir en fenómenos culturales y sociales pero también y eso para pensar cómo vamos articulando a largo plazo con actores que superan el mundo académico también tenemos que pensar que los medios de comunicación tienen no solamente tiempos diferentes también sino lógicas diferentes y la lógica que mueve mayoritariamente los medios de comunicación es el mercado y entonces la violencia vende y la usan como una mercancía por más que nosotros hagamos varios protocolos acerca de cómo presentar los hechos de violencia después los medios de comunicación las presentan porque es una buena mercancía ustedes ven los canales de cable de Buenos Aires y parece que hay 500 asesinatos y tal vez un solo asesinato y te lo repiten todo el día y lo muestran lo muestran hay una visibilización hay muchos asesinatos también pero no estamos no es solo sensación de inseguridad pero me parece interesante que nosotros pensemos cómo todos tenemos lógicas diferentes actores con lógicas diferentes los medios de comunicación tienen una lógica los políticos tienen otra lógica que es mantenerse en el poder y para eso necesitan soluciones mágicas y nosotros tenemos una lógica que está medio cindida que es la lógica del saber y el intento de incluirnos en políticas públicas pero lo que tenemos que hacer es muy piola de ver cómo juntamos todas esas lógicas con la lógica de las federaciones también se puede pero tenemos que ser creativos para ver cómo armamos mesa a más largo plazo donde se articulen todas las lógicas muy bien les iba a pedir un aplauso para el momento aplausos